Soy Rogelio Aguayo, estoy en Coppel. Tengo alrededor de un año y medio trabajando en la empresa. Ahorita les voy a platicar un poquito de dónde viene mi experiencia en la parte de proyectos y es mucho de lo que quisiera platicarles el día de hoy en esta charla, ¿no? Pero ahorita estoy en un área de operaciones. Prácticamente estoy encargado de la parte de operaciones de toda la tecnología de información de Coppel. Perfecto, Rogelio. Ahorita ya lo estamos abriendo, ¿eh? Dame un minuto. Sale, muchas gracias. Rogelio, ¿me confirma si se ve la pantalla? ¿Sí? Sí, listo, ya se está viendo. Perfecto. Ok. Vale, pues. Gracias. No sé, arranco. ¿Hay alguna presentación adicional de parte de ustedes? No, si quieres podemos ir arrancando, Rogelio. Muy bien. ¿Va? Sale, pues adelante. Bueno, la plática les comentaba, tiene que ver con la simplificación de la administración de proyectos. Hace alrededor de dos años escribí un libro que está basado precisamente en esto. Yo soy PMI, soy PMP. Estuve trabajando con proyectos prácticamente desde que arranqué mi carrera profesional y pues me he dado cuenta de algunas oportunidades al respecto. Entonces, al escribir el libro me gustó todo este proceso y desde entonces cuando me ha tocado platicar algunos de estos temas pues trato de basarme en esa metodología y propuesta que estoy haciendo respecto a cómo podemos hacer más sencilla la parte de administración. Pues adelante, por favor, si le das a la siguiente. Quisiera platicarles un poquito de mi experiencia. Les decía que actualmente trabajo en Coppel, en el área de operaciones, aunque el área de operaciones normalmente pues no se ve como un área proyectizada, porque nuestro enfoque es prácticamente el día a día. Sí tenemos proyectos, proyectos más que nada de mejor a la operación y que esos proyectos pues a su vez nos ayudan a ir dando un mejor resultado en las operaciones. Y de ahí pues igual, ¿no? Mi experiencia previa de gestión, administración de proyectos pues me ha venido ayudando a lo que estamos haciendo en este momento en mi empresa. Entonces, ¿cómo aprendí la parte de proyectos? Desde mi carrera, mientras estudiaba comencé a trabajar de medio tiempo en el TEC de Monterrey, en la misma escuela, y ahí pues la gestión de proyectos la hacíamos en una hoja de cálculo, no teníamos prácticamente ningún método operativo con el cual pudiéramos gestionar y dar un resultado, un buen resultado de proyectos. Entonces, yo creo que a muchos nos ha pasado, es más, puedo confirmar que varias empresas todavía están trabajando con hojas de cálculo para la gestión de proyectos, ¿no? La definición de planes de trabajo y seguimiento de planes de trabajo. Y después tuve la oportunidad de integrarme a Pinza. Pinza es la productora de atún Dolores, Mazatún y El Dorado, una productora de atún en Mazatlán, prácticamente el 50% del market share del atún enlatado lo tiene Pinza. Y es una empresa que podríamos decir tradicional, no se enfocaba mucho en la parte de tecnología, desarrollo, innovación. Entonces, pues me tocó entrar y aprender prácticamente de manera empírica todo lo que iba a ser la gestión de proyectos. Entonces, no tenían tampoco una metodología, sin embargo, sí teníamos una inversión considerable en la parte de sistemas para poder arrancar proyectos. Y la misma gestión de esos proyectos a través de algunas empresas como Deloitte, que en algún momento nos ayudó, pues nos gestionó los proyectos con un método, ¿no? Entonces, a partir de ahí comencé a conocer diferentes métodos de gestión. El de Deloitte, que creo que es muy bueno, pero por ahí también me tocó aprender un poquito sobre el método Scala. Es una empresa que también está aquí en México, que trae un método muy enfocado a la parte de construcción, pero la realidad es que también sirve y podemos aprovecharlo, ¿no? Y posteriormente entré a Azucarne hace alrededor de 12 o 13 años, me integré a Azucarne como gerente de administración de proyectos, precisamente. Y ahí, pues, estuvimos trabajando con diferentes metodologías. Primero, la implementación de Oracle y Business Suite, que nos ayudó dentro del mismo Oracle a implementar y apoyarnos con su método. Posteriormente, gestionamos proyectos, implementamos la metodología de PMI, ya fue cuando yo me convertí en PMT. Generamos una oficina de proyectos. Inicialmente, la oficina de proyectos era de proyectos internos de sistemas y, posteriormente, esa oficina de proyectos se convirtió en una oficina corporativa. Entonces, pues, poco a poco, esa gestión que definimos en sistemas, pues, la fuimos llevando a otras áreas del negocio hasta convertirlo en una gestión corporativa que, pues, hasta hoy en día sigue prevaleciendo ahí en Azucarne. Y, pues, como les decía, hace año y medio me integro a Coppel en la parte de operaciones y, pues, lo que he venido haciendo es, pues, cómo aprovecho estos métodos diferentes que aprendí en mi historia, en mis diferentes trabajos y poderlos aplicar aquí en la empresa, ¿no? También, en Azucarne, tuvimos la gestión de proyectos de la metodología de SAP, entonces, es algo que también complementamos en el trabajo que estábamos haciendo ahí en la oficina de proyectos. Si le das, por favor, a la siguiente. ¿Qué es sensible la administración de proyectos? Pues, nos puede servir hasta en nuestra vida personal, lo podemos llevar a cabo en temas de fiestas, reuniones, remodelaciones, objetivos de vida, por ahí hay un libro muy bueno respecto a temas de gestión de tu vida, no a través de proyectos, pero sí con roles, y que esos roles, pues, a su vez necesitas tener planes, objetivos, y esos planes, pues, para mí, los puedes llevar en administración de proyectos. Creo que, pues, es una conexión de cómo, de cómo puedes gestionar tu día a día a través de diferentes objetivos que tengas como proyectos, ¿no? El libro se llama Las cinco herramientas hacia la productividad extraordinaria, algo así, muy bueno, y por ahí hay otro libro que también hablaba sobre cómo llevas tu empresa, o tu familia como una empresa, también muy bueno y que está muy relacionado a esta parte, ¿no? Y por, y por si consiguiente, pues, la parte de proyectos empresariales, implementar un sistema, desarrollar un nuevo negocio, las líneas de producción, una nueva industrial nueva, diferentes escenarios que se le presentan constantemente a la empresa, y que tiene que, al final de cuentas, desarrollar proyectos, que en muchas ocasiones, pues, no los vemos como tal, pero si lo manejáramos como proyectos, estoy seguro que tendríamos un mejor resultado, proyectos más exitosos en tiempo, costo, y calidad, sobre todo, ¿no? Que muchas veces es parte de la oportunidad que tenemos en la ejecución de los proyectos. A lo mejor lo conseguimos, a lo mejor damos el resultado final, pero, pues, no necesariamente lo cumplimos dentro del costo definido, dentro del alcance que habíamos definido, con la calidad necesaria, y, pues, en el tiempo, ¿no? Entonces, son, son componentes que te hacen, y que necesitas validar en cada una de las ejecuciones que estás haciendo de las actividades para cumplir tu, tu objetivo. Si le puedes dar a la siguiente, por favor. Un poquito de, de, de recopilación de información sobre, sobre proyectos fallidos. La realidad es que si ustedes entran a, a internet y buscan ahí ejecuciones fallidas de proyectos, pues, son muchísimos los que, pues, se pueden encontrar. Proyectos que, que, que al final se tienen que cancelar, porque se convirtieron en tan, tan alto el costo, que, pues, ya no tenía ningún resultado, ningún beneficio al, al negocio. Y, por lo tanto, pues, no, no, no tienes que hacer ya ninguna ejecución, simplemente cancelas, y, pues, de modo, lo que le invertiste, pues, lo pierdes, ¿no? Me tocó participar, me ha tocado participar en proyectos fallidos, proyectos de muy alto costo, que, pues, al final, pues, tienes que tomar esa decisión, oye, pues, no hiciste algo bien, no gestionaste correctamente a, a tus stakeholders, no gestionaste correctamente el alcance, no validaste bien el plan de trabajo, no definiste bien las actividades que se iban a ejecutar. Definitivamente, pues, es un proyecto que tiende a no ser exitoso, por lo tanto, pues, tendrías que cancelarlo en algún momento, ¿no? Este tipo de, de historias, pues, te las puedes encontrar todos los días, no nada más en proyectos de sistemas, creo que sistemas, pues, normalmente es una parte muy, muy crítica, y, y la ejecución de los proyectos en el área, pues, tiene que serse muy, muy, es desafiante, pero lo puedes ver en el día a día en cualquier tipo de industria. ¿Sí le das a la siguiente, por favor? Y, pues, algunos otros, adelante, por favor. Entonces, pues, ¿qué, qué, qué, qué es el, qué es la administración de proyectos y hacia dónde llevé la, la administración de proyectos para, para mí y para mi equipo? Eh, basamos, nos basamos en la metodología de PMI, en realidad, pues, no, no inventamos absolutamente nada, estamos utilizando lo que viene en el PMI, que es una metodología que se generó desde 1987, eh, yo creo que muchos de ustedes conocen más o menos cómo está definido, pero, pues, tiene cinco grupos de procesos que son como etapas de, de ciclo de vida del proyecto, ¿no? Hay una etapa de, de inicio, que es cuando apenas estás definiendo qué es lo que vas a hacer, qué quieres hacer, qué quieres lograr, cuál va a ser ese, ese alcance general que estás buscando del proyecto. Exacto. La etapa de planeación, que ahí, pues, ya viene el detalle de los planes que vas a estar documentando, en cuestión de planes de trabajo, plan de riesgos, plan de comunicación, todo lo que tienes que anticiparte para poder hacer esa ejecución adecuada, ¿no? Viene posteriormente la ejecución, que ahí viene sus actividades de monitoreo, de, de, perdón, de ejecución, de, de, de conexión, de desarrollo del equipo, eh, de comunicación, eh, muy relevante, eh, viene a la par con la, con la ejecución, eh, en sí este, pues, lo vio como un proceso transversal, monitor y control, que te asegura que esa ejecución que definiste en algún momento, pues, lo estás ejecutando correctamente, y, y si tienes alguna desviación, poder atender de inmediato. Y, por último, el cierre, que ese proceso, ese grupo de procesos, muchas veces, pues, lo pasamos por alto, ¿no? Estamos tan entusiasmados de que a lo mejor ya logramos una parte del objetivo del proyecto, y nunca nos preocupamos por realmente hacer unas, un cierre formal, y, y confirmar sobre todo con el patrocinador que, pues, efectivamente, pues, ya cerramos ese proyecto, ¿no? Y, y todos estos grupos de procesos, pues, están, eh, consolidados, y, y se generan 49 procesos distintos, los procesos están inmersos dentro de este grupo de procesos, entonces, el tamaño de la metodología, si quieres llevar una ejecución completa al pie de la letra, como te lo marca el PEMBOOK, pues, sería aplicar 49 procesos distintos, y esos 49 procesos, pues, hay diferentes entregables, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a revisar la, la oficina de proyectos interna, y, y basado en lo que era PMI, pues, decíamos, oye, si quieres llevar los proyectos lo más, eh, alineado posible a una muy buena metodología, pues, aplica estos 49 procesos. Sin embargo, pues, aplicar 49 procesos en proyectos que no necesariamente son de tamaño muy grande, podría haber proyectos muy pequeños de un solo, de una sola área, de, de poco tiempo, proyectos medianos que a lo mejor involucran dos áreas, o sí proyectos, proyectos grandes, pero que al final de cuentas, pues, no, no es, no, no somos una empresa de proyectos, y, por lo tanto, pues, el, el objetivo, o una empresa de tecnología, por lo tanto, el objetivo es generar negocio en otro lado, ¿no? No en la parte tecnológica. Entonces, la decisión que se tomó, pues, es cómo haces un proceso mucho más acotado, más slim, y, y que eso, pues, te sirva para sí lograr los objetivos, pero tomando en cuenta los, los procesos más, más, los ideales, ¿no? Los básicos. Y de ahí nace la, la, la idea de poder gestionar proyectos a través de la oficina con alguna definición de qué tipo de proyectos vas a tener, si son proyectos sencillos, si son medios o complejos, y que cada uno de esos, pues, tenga procesos distintos, ¿no? Y que apliques con los procesos más, más críticos para cada una de las etapas. Si le das a la siguiente, por favor. Y, 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 pues, al final lo que logramos es, pues, gestionar una oficina. Esa oficina nos aseguramos de que tuviéramos personal desarrollado como PMP, que tuviéramos gente capacitado, que, que todos estuvieran con algún conocimiento básico en, en, en la metodología. Pero a su vez, posteriormente, para mí fue el, el desarrollar mi propio método para asegurarme que pudiéramos implementar basado en esta metodología proyectos de manera mucho más ágil, mucho más sencilla, ¿no? Si le das a la siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál, cuáles son las oportunidades que veíamos? Pues, hay muchísima, como documentación, 30 años de documentación, versión 7, o sea, muchas versiones posteriores. El tiempo que le invertimos al método, que, 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 pues, posiblemente el proyecto pequeño y le inviertes demasiado tiempo a la ejecución de la, de la metodología, pues, es demasiado y hay poco beneficio para el resultado. Y, y, y lo que buscamos es, pues, cómo verlo como un menú de opciones. El, el menú de opciones es identificar cuál es el 80-20, cuáles son los entregables, los procesos más críticos que te pueden dar el mayor resultado. Y, y, y ese menú de opciones basado en mi experiencia de las diferentes metodologías, de lo de, de los diferentes proyectos que he ejecutado en carrera profesional, pues, de ahí salen, pues, cuáles son esos procesos que considero más relevantes en este momento para asegurar la calidad, para asegurar el alcance, el tiempo, el costo en cada una de las ejecuciones, ¿no? Porque, pues, al final eso es poder obtener la menor inversión de tiempo en la administración y gestión del proyecto y obtener el mayor resultado en la ejecución, en el alcance, tiempo y costo del proyecto. Adelante, por favor. Y, pues, les comentaba, a partir de esa experiencia, pues, documenté y hice un libro sobre los proyectos exitosos, el aprovechar una metodología muy sencilla con los procesos más críticos, que igual considero que no necesariamente aplicar todos esos procesos que vienen en esta metodología podría aplicarse para todos los proyectos, ¿no? A lo mejor podemos tener proyectos más pequeños en donde podemos considerar menos procesos adicionales, menos entregables y aún así, pues, podemos lograr proyectos exitosos. Entonces, aquí el objetivo es cómo, pues, aprovechamos el tiempo, aprovechamos la metodología, nos basamos en un estándar, pero también buscamos dar el resultado que necesitamos a través de esa simplicidad de una gestión de proyectos, no como te lo propone el PMI. Muchas ocasiones después, creo que un año posterior de que hice este libro, pues, me preguntaban, oye, ¿y tiene el concepto de Agile? Los documentos, la metodología, la realidad es que no, allá me ha tocado vivirlo hasta que llegué acá a Coppel, creo que, pues, a lo mejor en una siguiente versión habría que agregarle un poquito de esta información. Me ha tocado vivirlo, pues, muy de cerca, proyectos que tenemos aquí en la empresa, que se están trabajando ahora de una manera totalmente distinta, ya no con una gestión formal de metodología, de documentación, y que poco a poco veo que, pues, esta nueva corriente o método, o framework, que se está ejecutando en muchas de las compañías, poco a poco lo estoy considerando como una de las mejores maneras de poder ejecutar proyectos, ¿no? Aunque, pues, con lo que estamos, con lo que se propuso, con el método que traemos, más la metodología de Agile, considero que puede haber un complemento muy, muy importante en cuestión de llevar a cabo una gestión de alcance formal, un plan de trabajo formal, pero que lo puedas estar ejecutando a través de iteraciones, que puedas tener esa conexión directa con el negocio, a través de una persona que está en el negocio y que te puede estar transmitiendo esa necesidad, y que puedas tener algunos roles internos en la ejecución del proyecto que te ayuden a ejecutar la metodología, ¿no? Esa metodología en donde, pues, tienes una conexión más directa con el negocio, escuchas más, alineas más tu ejecución a lo que ellos están esperando, y sobre todo que no tienes un proyecto tan largo que al final, pues, la ejecución y el resultado resulta que, pues, está totalmente distinto de lo que se estaba esperando en un inicio, ¿no? Que en muchas ocasiones eso pasa, proyectos que tienes en ejecución durante un año, un año y medio, resulta que cuando lo finalizas, pues, el resultado es distinto a lo que ya se necesita actualmente en la operación. A lo mejor era muy similar a lo que estabas esperando hace año y medio, pero cuando ya estás en el día a día, una vez finalizado, pues, no conecta, ¿no? Entonces, creo que esa interacción entre ambas metodologías, una metodología ágil y una metodología tradicional como lo puede ser el PMI, podrían sumar, complementar para poder lograr tus proyectos exitosos, que a lo mejor los vas iterando, que van teniendo esa conexión más con el negocio y que puedas ir teniendo un mejor resultado. Bueno, pues, eso sería de mi parte. No sé si hay alguna duda o comentario al respecto. Muchas gracias, Rogelio. Sí, de hecho, aquí hay una pregunta de Noé Martínez. Él pregunta, bueno, ¿cómo incorporas Agile en la gestión de proyectos, en los planes que se presentan a los clientes que vienen de trabajar Waterfall? Mira, de hecho, ahorita en la empresa traemos una definición todavía de cómo debemos de manejar tres metodologías. Para nosotros, todos los proyectos los estamos gestionando a través de tres diferentes métodos. Es el método tradicional, cascada, Waterfall, método Agile y método por producto. Entonces, son diferentes escenarios que para cada uno de nuestros sistemas, pues, podría aplicar distinto, ¿no? Habría un sistema que muy probablemente el manejarlo con un sistema tradicional, un modelo de cascada, va a dar resultado. Podría haber sistemas que trabajarlos en un modelo Agile podría dar resultados, pero habrá otros que tenemos ya en un esquema, a lo mejor, más innovador, más nueva tecnología que lo podríamos manejar como producto, ¿no? Entonces, el manejarlo como producto, pues, ahí ya viene una parte de Agile, pero también la definición de un producto y toda una plataforma de DevOps en la cual te permitiría darles esas capacidades que necesitan las diferentes áreas de desarrollo y el negocio para poder realmente que suceda el desarrollo ágil, ¿no? Muchas veces decimos, oye, pues, estoy trabajando ya Agile porque ya tengo mi Product Owner o porque tengo mi Scrum Master en una célula de desarrollo, porque la realidad es que, pues, no significa que lo estés haciendo si no tienes atrás, pues, toda una metodología y toda una plataforma que te permita desarrollar de esa manera, ¿no? Entonces, creo que hay una integración entre lo que es DevOps, entre lo que es la metodología, entre lo que es un producto y, pues, definitivamente lo que puedes mantener en un modelo tradicional. De hecho, en la empresa en algún momento fue, pues, vámonos todo a modelo de células, a modelo de producto, a modelo ágil. Sin embargo, hay tecnologías que siguen siendo, pues, muy complicados el desarrollar en un modelo ágil, en un modelo de producto porque no está para esa manera, ¿no? Entonces, tienes que manejarlo todavía como un modelo tradicional de gestión y ejecución de proyectos, cascada, y en algún momento, pues, sí podrías migrarte a un modelo de agilidad y, pues, si tienes manera de llevarlo como producto, pues, que para mí sería algo ideal en donde tengas tu product owner por parte del negocio y tu célula dedicada a ese producto o células dedicadas a ese producto, pues, podrías dar el mejor resultado, ¿no? Pero, pues, creo que nos sucede a todos en las empresas. No tenemos, a lo mejor, pues, empresas más innovadoras o que están desarrolladas 100% de tecnología, un Uber, un Airbnb, pues, a lo mejor ellos sí pueden ser 100% productos, pero, pues, nosotros que tenemos un modelo tradicional de tiendas, los modelos digitales en la parte del banco, los modelos digitales en la parte de retail, pues, ahí sí tenemos una combinación y, por lo tanto, necesitamos tener, pues, posiblemente esas tres metodologías y mantenerlas, ¿no? Es parte de lo que estamos viendo. Perfecto, Rogelio. Bueno, no sé si hay alguien más que tenga alguna otra pregunta, aprovechando que está aquí Rogelio, y tenemos todavía cinco minutos. Pues, no, Rogelio, creo que todo está muy claro. Muy bien, Juan. Muchas gracias. Gracias a ti, Rogelio. La verdad es que está bien interesante y, pues, estamos muy agradecidos otra vez contigo por todo el apoyo y, pues, vamos a seguir ahorita ya con la siguiente plática. Muy bien, Hans. Pues, muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Muchas gracias. A ver, ahí... Ah, perdón. Marcela Ruiz tiene una pregunta. Ella pone... Coppel implementó un área de data análisis. ¿Podrías compartir un poco sobre eso? Sí, fíjate, en el caso de Coppel, se decidió desde hace varios años que esa parte de analítica tiene que pasar a un área distinta a sistemas. Creo que, pues, es una buena decisión. Me tocó, siendo director de sistemas en su carne, que el área analítica dependía del área de sistemas. Entonces, la realidad es que, pues, muchas veces somos demasiado técnicos y lo que podemos aportar es poco en cuestión de negocio. Sobre todo en general, ¿no? A lo mejor habrá excepciones y más un CIO que tiene que estar muy enfocado a la parte de negocio, ¿no? Pero en Coppel la decisión fue, pues, eso no tiene nada que ver con sistemas. A lo mejor sí necesitas un skill técnico para poder desarrollar, pero el enfoque tiene que ser 100% negocio, ¿no? Y el área esta de analítica, pues, no depende de nosotros, sino de un área de transformación, un área que también es la parte financiera. Y creo que fue una buena decisión, ¿no? Lo que aportamos nosotros más que nada es la parte de tecnología, de infraestructura, de alineación, sobre todo con la estrategia tecnológica, pero ellos tienen su independencia total, ¿no? Ellos hacen sus evaluaciones también de diferentes herramientas, de diferentes tecnologías que se pueden utilizar y lo que apoyamos nosotros es a tomar una decisión gestionada entre las diferentes áreas, ¿no? Han desarrollado diferentes iniciativas. Creo que hay una parte relevante de gobierno de información. No puedo decir que es la mejor, pero creo que ha dado un buen resultado. Lo que se aseguran es que toda la información que se presenta en ciertos comités ya ejecutivos, pues, venga con un origen de información de ese centro, ¿no? Y de esa manera, pues, te aseguras que, pues, si ves un dato, pues, ves el mismo dato en ventas, en inventarios, en compras, para todas las áreas, ¿no? Y si lo estás haciendo más en un comité, pues, no hay ninguna duda de que ese dato es el correcto. Contrario a que muchas veces en las empresas, pues, llega el de inventarios, el de cadena de suministro y trae un inventario, el de ventas trae un proinventario, ¿no? Entonces, creo que es una de las ventajas y de los aciertos que se han tenido en esa área, ¿no? Y, por otro lado, han venido implementando también ya temas más de inteligencia artificial, de desarrollo de más analítica y minería de datos, que, pues, nos ha servido para identificar diferentes oportunidades en cuestión de productos a vender, de clientes, cómo podemos llegar, del crédito que tenemos que dar, de cambiar las reglas para poder dar un crédito, este tipo de decisiones basados 100% en información y, sobre todo, con toda esa data que tenemos actualmente de nuestros clientes. Perfecto, Rogelio. Pues, muchas gracias por la respuesta. Gracias, Marcela, por la pregunta. También mencioné ahí que fue un caso muy exitoso. Rogelio, mil gracias otra vez por tu tiempo, por la plática. ¡Gracias!